Muchísimas gracias, Juca. Bueno, seguimos en el Teatro Solís y ya vamos a saludar a nuestro entrevistado de la mañana de hoy. En el móvil nos acompaña Igor Llebra, que es bailarín de danza clásica y coreógrafo español. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, todo muy bien. Gracias. Contanos cómo te llega esta propuesta de dirigir la puesta en escena de la apertura de los 300 años de la ciudad de Montevideo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Intendencia y a todo el equipo cultural que trabaja con ella, que fueron los que me hicieron llegar esta invitación, que para mí es un gran honor. Yo estaba en esos momentos en Madrid trabajando en una obra de teatro, ya terminando con las obras que tenía allí. Y bueno, me llegó de esta manera sorpresiva esta invitación y es todo un honor, ¿no? El ser partícipe de una celebración de algo que se hace una vez en la vida y que ya han pensado en uno, es un privilegio. En un lugar tan característico como es el Cerro de Montevideo, me decías que viviste acá en Uruguay, ya calculo, conoces esa zona. ¿Qué nos puedes contar sobre el espectáculo? Bueno, va a ser un espectáculo donde hagamos un poco una trayectoria por lo que fueron los 300 años, ¿no? Y le vamos a dar una especial importancia a la música, a la música de aquí, al candombe, el tango, la murga estará también presente. Y bueno, como yo vengo del mundo de la danza, digamos que distintas disciplinas del mundo de la danza se van a dar la mano para pasar esta noche en la que, bueno, se van a juntar por primera vez en la historia tanto la filarmónica como la banda municipal de Montevideo y yo creo que va a ser un espectáculo muy lindo, acompañado además de unas imágenes que estamos preparando en unas pantallas gigantescas, un macro escenario. Yo creo que el que vaya se va a divertir. ¿Qué valor cultural tiene un espectáculo de estas características? Todos los espectáculos que ponen la cultura por delante son importantes, ¿no? Y además parece ser que la cultura siempre es eso que se deja aparte como que se piensa en el último lugar, ¿no? Entonces a mí cuando, igual que cuando vine aquí a dirigir el ballet, ¿no? Cuando veo que se hacen apuestas por la cultura, ¿no? Y tanto en una celebración tan importante soy el primero que se apunta a estas cosas y además como ciudadano ilustre de Montevideo me hace especial cariño siendo vasco, como lo era Zabala, que fue uno de los primeros que instauraron, instituyeron la ciudad, ¿no? Igor, ¿qué desafíos tiene un show como este que va a tener a la banda sinfónica y a la filarmónica juntas? Tiene muchísimos desafíos porque tampoco hemos contado con tanto tiempo para hacerlo, pero bueno, muchos desafíos porque estás juntando casi más de 200 músicos, al mismo tiempo toda una historia que hay que contar a través de las pantallas de una manera que no sea tampoco evidente. Hay bailarines de danza clásica, una pareja de tango, otra de bailes de salón, una pareja de malambo, otra de break, entonces bueno, unir todo esto siempre tiene una complejidad, pero bueno, es un espectáculo más, igual que cuando vine aquí a dirigir una ópera u otro tipo de coreografías, ¿no? ¿Y cómo es el diálogo con los músicos? Yo siempre me he llevado bien con los músicos porque amo la música y cualquier trabajo que se haga en directo y con música en vivo siempre es mucho mejor que con la música enlatada, por lo tanto, estupendo y maravillosa. Además, tengo muy buena relación tanto con Martín Jorge como con Martín García, ya nos conocemos muy bien y la verdad que es una maravilla porque te das cuenta que estás en algo especial en el momento en que ves que todo el mundo está remando al mismo tiempo y que todo el mundo lo hace con mucha ilusión, ¿no? El primero al último, desde quien confecciona Cecilia el vestuario o Gustavo que está a cargo de las pantallas, todo el mundo está a una, ¿no? ¿Cómo sigue tu agenda para este año? ¿Tenés alguna otra actividad en nuestro país o no? No, bueno, aquí ahora estoy dando unas masterclass en la escuela de Julio Minetti y por el momento no tengo nada más, tengo proyectos importantes también, pero fuera de aquí. Muchísimas gracias por estos minutos. A vosotros. Bueno, muy bien. Ahí teníamos a Igor Llebra con todos los detalles sobre este gran show que se viene. Volvemos con ustedes. Espectáculos. Entonces, ¿qué vamos a poder? Gracias.